Hay muchos tipos de virus del papiloma, los que nos preocupan son los que vamos a manejar en la vacuna porque son los que predisponen a cáncer. Entonces, sí es bien importante que la gente, que esos menores se vacunen, porque si no toman una vacuna pueden caer en esa casuística de portadores y de transmisores de la enfermedad. Y entonces, pues a la larga, pues nuestros niveles de cáncer van a seguir siendo muy altos. Acuérdate que el cáncer cérvico uterino está siendo considerado como una enfermedad de transmisión sexual por la cantidad de causas atribuidas al virus del papiloma. Estamos haciendo estas campañas para concientizar a las personas de que el beneficio lo van a ver y lo van a ver a largo plazo. Imagínate, ahorita nosotros estamos hablando de que es una vacuna que cuesta entre 5 y 9 mil pesos, pero tú sabes lo que cuesta un tratamiento para un cáncer. O sea, se van fortunas y se van vidas. Entonces, nosotros estamos tratando de evitar el gasto a futuro de las personas, de los gobiernos y sobre todo evitar muertes. Si la prevención, nunca, nunca, nunca vamos a tener un ahorro en servicios médicos como en la prevención. Acuérdate que el cáncer cérvico uterino sigue siendo la tercera causa de muerte en mujeres en México. Y eso es lo que queremos evitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!